¿Qué tal amigos suscriptores de LaredKristiana.com? Bienvenidos a esta transmisión, como siempre, estos contenidos que subimos para ustedes con mucho cariño y que esperamos ser de bendición. En pantalla, como siempre, listo con nosotros el queridísimo Pastor Ronald Torres de Venezuela. Y hoy el tema, querido Pastor, es actitudes para triunfar. ¿Cómo debemos actuar realmente para buscar el triunfo? Es más, hay una palabra hasta viral en redes sociales que dice, sin miedo al éxito. Me imagino que más de uno que pasa por aquí, por el canal de YouTube, la conoce. Pero aquí vamos a profundizar un poco más porque lo llevamos a la parte espiritual. Sin miedo al éxito, ¿de acuerdo? Pero, por ejemplo, ¿qué dice la Biblia al respecto de precisamente tener una actitud buena para triunfar? Bienvenido. Gracias, Iván, y gracias a toda la gente linda de LaredKristiana que escribe y comparte estos videos. Es una bendición para mí estar una vez más acá. A ver qué dice nuestro manual de vida, la Biblia. Éxito, ¿qué es éxito según la Biblia? No, éxito según lo que dice el mundo. Puede ser que usted tenga sus estándares, puede ser que usted tenga conocimiento del éxito, de lo que la gente dice que es éxito. Por ejemplo, de hecho, la revista Foro dice las 10 familias más exitosas que tienen las 10 familias más exitosas, mansiones, campos, autos, yachts, o los 10 hombres más exitosos del mundo. Normalmente, cuando ves esos 10 de esos exitosos del mundo, nunca vas a ver ahí una persona que no tenga dinero. Todos los exitosos, según el mundo, tienen dinero. Pero, ¿qué dice la Biblia que es el éxito? El éxito según la Biblia. Cuando el rey David, uno de los reyes, por cierto, más exitosos de la Biblia, dice que era un hombre conforme al corazón de Dios. Y cuando digo exitoso, lo digo en el éxito que también la gente quiere ver del mundo. Fue un rey que unió a Israel, mantuvo unido a las 12 tribus de Israel. Fue el segundo rey de Israel, después de Saúl. Y fue un rey muy rico porque conquistó muchas tierras, muchos países, muchas tierras y otros reinados. Y extendió su reino a muchos lugares. Cuando el rey David estaba a punto de morir, que creo que son los mayores y mejores consejos. Cuando uno está a punto de partir, creo que da los mejores consejos de vida. Y David, un hombre exitoso para el momento, cuando el rey David estaba a punto ya de partir, le dijo a su hijo Salomón, le digo el siguiente consejo. Y está en Primera de Reyes 2.3. Le dijo así, guarda los preceptos del Señor tu Dios. Andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y su testimonio. De la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes. Ahí podemos subrayar. Para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Eso es éxito según la palabra. Observe que David no le dijo a su hijo, construye más reino. Mira, lo que yo no conquisté, trátalo tú de conquistar. Lo que yo dejé por ahí, la bronca que tenía con aquel rey, mira, trata tú también de vencerlo. No le dijo que recogiera riqueza, que fuera y derrotara más reyes. En lugar de eso, su fórmula para el éxito era seguir a Dios y obedecerle. Cualquiera persona dice, bueno, yo no soy cristiano, yo no tengo por qué obedecer a Dios, ni obedecerle, ni creer en Dios. Está bien, no hay problema con eso. Pero cuando normalmente uno ve las personas exitosas, lo que el mundo llama exitoso, y digo entre comillas exitoso, son personas depresivas. De hecho, no sé si te recuerdas de este hombre que viajaba por todo el mundo, que probaba comida, que era como un ché. Y todo el mundo quería tener la vida de ese hombre, porque imagínate, iba a todos los países del mundo, a los mejores restaurantes del mundo, a los que tenían estrella Michelin, a probar comida. Y la gente se volvía loca porque el hombre fuera a su restaurante y probara la comida, y solamente le diera un review de su comida. Y decían que ese era uno de los mejores trabajos del mundo, y tal vez lo es. La cuestión es la otra parte, ¿no? La cara que no vemos. Y la cara que no vemos. Y terminó suicidándose en un cuarto de hotel, solo. Dice que, después dicen que estaba depresivo, pero para mucha gente era un hombre. De éxito. De éxito. Claro, exitoso. Exitoso. Entonces cuando Salomón se convirtió rey, porque Salomón también se convirtió en rey, igual que su padre, él no le pidió a Dios ni riqueza, ni poder, le pidió a Dios sabiduría y discernimiento. Para conducir al pueblo de Dios. Le pidió un corazón sabio y entendido. Más de lo que algún otro hombre haya tenido antes. Dios también le dio a Salomón cosas que él no pidió. Porque vemos que Salomón fue uno de los reyes más ricos sobre la faz de la tierra. Más rico. Dice que, bueno, de hecho, el palacio de Salomón en las columnas eran de oro. Pero imagínate tú eso, Iván. No creo que alguien ahorita tenga un edificio de oro, porque se lo devalija. ¿Y dónde está esa historia, pastor? Primera de Reyes 3, del 1 al 14. La puede conseguir ahí. Salomón tomó en serio los consejos de su padre. Al menos es para la mayoría de su reglado. Digo para la mayoría porque sabemos que Salomón después se casó con mujeres, se unió con, hizo convenios con Reyes, que no tenía que hacerlo. Y dice Proverbios 3, 1 al 4. Dice, hijo mío, no te olvides de mi ley. Y tu corazón, y en tu corazón guarda mis mandamientos. Porque largura de días y años de vida y paz te aumentará. O sea, que el éxito es tener, es tener gracia delante de Dios y también delante de los hombres. Y Jesús reiteró esta enseñanza en el Nuevo Testamento, cuando declaró que cuál es el mayor mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. Este es el principal y el segundo mandamiento. Es semejante también. Dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pastor, ¿y para qué usted nos está diciendo todo eso? Porque eso es lo que la Biblia define como éxito. Amar a Dios y seguir sus preceptos. El proceso lleva a cabo, por supuesto, este proceso del éxito. Hay que seguirlo diariamente. ¿Iván? Sí, y va a ir precisamente a eso, ¿no? A cómo podemos, no sé, unir una cosa con otra. Porque somos seres humanos. Estamos en el planeta Tierra. No somos del mundo, pero estamos en el mundo. Estoy hablando en el caso particular de la fe cristiana. Nosotros los que seguimos, amamos a Cristo y lo llevamos en su corazón. Y queremos, obviamente, siempre, siempre tener esos valores, esos principios. Pero también estamos en el mundo, vivimos en él. ¿Es posible amalgamar una cosa con otra? Es decir, ver un cristiano, digamos, exitoso integralmente, o sea, en lo espiritual y también, digamos, en su profesión. ¿Por qué no decirlo? Bueno, de hecho, hay un negocio muy famoso acá, que son, por cierto, de cristianos, que no abren los domingos. Y la gente, y mucha gente, muchas, cuando habían, han abierto franquicias. No voy a decir el nombre de la franquicia para que no sea propaganda, pero es una franquicia que vende sándwiches de pollo, muy famosa acá en los Estados Unidos. Y los dueños de ellos son cristianos. Y no abren los domingos, la franquicia, porque dicen que ese es el día del Señor. Y es una franquicia exitosa, con valores y principios cristianos. Y son multimillonarios. Yo sí quiero decirlo, Chick-fil-A, así de facilito, seguro que más de uno que es cristiano lo sabe, pero muchos otros tal vez no saben que Chick-fil-A... De hecho, tú puedes ir a una plaza, a una plaza donde está Chick-fil-A, en la competencia, las otras dos, o tres competencias, y puedes ver que en Chick-fil-A siempre hay cola, siempre hay fila para comprar. Y son cristianos. Y sabe que se ha armado una guerra porque cuando han abierto tiendas o franquicias en los aeropuertos, o sea que los aeropuertos trabajan 24-7. Entonces le exigen a ellos y le dicen, no, no podemos negociar nuestra franquicia para que trabaje los domingos. Y, ojo, y le pagan el domingo a sus empleados. Le pagan el domingo a sus empleados, pero ellos no abren las puertas porque determinan que ese día es para Dios, para ir a la iglesia, etc. Y no solo va a eso, dice que es el día del Señor y el día de que los empleados compartan con su familia. Wow, eso sí es tener éxito. ¿En dónde estuvo el revuelto? O sea, ¿dónde estuvo el detallito, por ejemplo, de pensar que alguien por ser cristiano o por tener una fe, verdad, por creer de repente en la parte espiritual y querer crecer espiritualmente, no puede progresar? O sea, no puede prosperar, sobre todo, vuelvo y reitero, hago énfasis, en su parte profesional, porque es que tenemos que vivir, tenemos que salir adelante igual. Hay gente que tal vez tiene un llamado única y exclusivamente para dedicarse al tema de la fe. En el caso de los pastores, por ejemplo, ¿verdad? Ahí lo tenemos claro. Tú como pastor, me lo debes entender perfectamente, puedes estar dedicado full time, todos los días de tu vida, 24-7, a la obra porque pues es tu llamado, está claro. Pero hay millones de personas, pastor Ronald Torres, que no tienen ese llamado, pero que son de repente ingenieros, médicos, abogados, arquitectos o simplemente que trabajan, no sé, en cualquier empresa y que quieren hacer empresa y salir adelante. ¿Qué mensaje tenemos para ellos y cómo poder ser verdaderamente hombres y mujeres de éxito integralmente? Bueno, una última palabra sobre el éxito bíblico. Mientras que la transformación de nuestra vida interior es la meta de Dios para nosotros, Él también nos provee de manera abundante buenos dones físicos a sus hijos. Nos provee alimento, ropa, calzado. Mateo 6, del 25 al 33. Sin embargo, la mayoría de nosotros en algún momento, y ahí viene la bifurcación, ¿dónde nos desviamos? ¿Qué pasó? Nos centramos, es en los dones más que en el que da los dones. Ahí está el problema. O sea, imagínate que esta gente exitosa de esta tienda que acabamos de dar por ponerla, por ejemplo, se enfocara y dice, bueno, es que ahora y ahora que ya, pues, no importa, hay que abrir los domingos también. Porque, pero fue, ellos desde pequeñitos dijeron, el principio, el éxito es que nosotros vamos a tener buena calidad en los productos. De hecho, los productos ellos, ninguno tiene probióticos ni nada de estas cosas. Son productos casi orgánicos, para así decirlo, que en nuestros países cuando hablan de orgánico, uno se ríe porque todo es orgánico. Porque orgánico allá es todo. Aquí es donde se está. Pero vemos que ellos no negociaron sus principios y cuando aún eran pequeños se mantuvieron. ¿Cuál fue el éxito? Que no se enfocaron solamente en el don de producir, porque eran, porque obviamente tenían el don para producir dinero, sino que se enfocaron en el que les dio eso. Y ahí es cuando nosotros retrocedemos en nuestra satisfacción y gozo y apagamos la obra transformadora del Espíritu Santo en nosotros. Porque no estamos enfocados en las cosas, en las cosas, estamos enfocados en las cosas equivocadamente. Imagínate si esta gente dijera, bueno, pero qué tal, o sea, qué tanto. Llega un, llega el hijo del dueño del chip y le dice, bueno, Iván, pero qué tanto, porque no abrimos los domingos. Mira, ¿sabes cuánto dinero, cuántos millones? Porque imagínate cuántas tiendas a nivel mundial hay de esa franquicia. ¿Cuántos millones haríamos? Si abriéramos solamente. ¿Y no puede venir una trampita aquí, por ejemplo, Pasto, que puede suceder en el ser humano? Mira, es más, si abrimos los domingos, hay más para diezmar. O ayudamos a más gente. Hay más empleados, ¿por qué? Y no, porque ellos dicen, no vamos a negociar, porque ese es el día del Señor. Ese es el día. Y desde que se abrió la franquicia ha sido así. De hecho, tú vas a un chifre y está cerrado los domingos. Y muchos cristianos dicen, debería estar abierto, porque ese es el día que los cristianos todos van a ir a la iglesia. Esa es una excusa perfecta. Pero no lo negociaron, Iván. No lo negociaron. Quizá la razón por la que el Señor a veces limita de entregarnos dones y talentos, es porque nosotros nos tropezamos con los dones y nos alejemos. Es para que nosotros nos tropecemos con los dones y nos alejemos de él. Y Dios está más interesado en mi corazón en que yo me aleje de él. Y hay varias cosas importantes aquí que quiero resaltar para que tú le acabas de decir. Pastor, pero ¿cómo un cristiano también puede ser exitoso? Número uno, un cristiano no puede ser perezoso. Número uno. Buen punto. La pereza. Ese es un tema a tratar obligatorio, urgente. La primera ley de Newton, Iván, establece que un objeto en movimiento tiende a permanecer en movimiento. Y que un objeto en reposo tiende a permanecer en reposo. Esta ley se aplica a la gente. Mientras que algunos son naturalmente impulsados a completar proyectos, otros son apáticos y requieren motivación para vencer la inercia. La pereza, siendo un estilo de vida, para algunos es una tentación para todos. De hecho, hay una palabra que se llama procrastinar. Procastinar. Gracias, Iván. Y entonces procrastinar es de suplantar y decir, lo hago mañana. Lo hago mañana. Yo, yo, bueno. La vez, pastor, mira, perdóname que te interrumpa. Pero es que cuando el Espíritu Santo habla, tú sabes que eso es algo que puso en mi corazón el Señor hace algunos años. Que me dijo, mira, Iván, el enemigo es tan astuto y tan hábil que nunca te va a decir, hey, no, no, no hagas lo que te está diciendo el pastor Ronald. No, no, es cierto. Es verdad lo que te está diciendo el pastor Ronald. Porque él sabe que no somos tan tontos algunas veces, ¿no? Pero, ¿sabes qué te dice el enemigo? No, no es cierto. O sea, es verdad lo que te dice el pastor Ronald, pero hazlo mañana. Porque sabe que uno puede dejar para mañana y mañana puede ser que nunca llegue. O, Iván, no hagas este programa hoy. Hazlo para mañana. Ya. O, mira, de la red cristiana. Bueno, está bien, pero hazlo para mañana. No fuese la red cristiana hoy. Usted es un ejemplo. Yo lo pongo, por ejemplo, la red cristiana hoy no tuviera 30 y ya van para 31 mil seguidores. Ya vamos a 32 mil. 32 mil. Bueno, ya sube como mil semanal. Pero gracias al Señor, a Dios, a nuestro amado Jesús, que es tan lindo con nosotros. Y a todas estas personas como ustedes que nos están viendo ahorita. Y a pastores como tú y a invitados especiales que vienen y aportan para la red cristiana. Pero que ustedes, Iván y Claudia, no son perezosos. Mira lo que dice Proverbios 6.6. Ve a la hormiga, oh perezoso. Mira sus caminos y sé sabio. Tenemos que ser sabios. Queremos éxito, pero no queremos trabajar en eso. Oye, pastor, yo quisiera, o por ejemplo, la gente que está aquí, que tiene ministerio, porque yo sé que hay gente que nos escucha aquí y tiene ministerio. Si tú tienes un ministerio, por ejemplo, el don de la intercesión, estudia todo lo que tenga que ver con la oración. Si tú tienes un llamado a predicar, escucha a los mejores predicadores, estudia la Biblia, escudriña las escrituras. Si tú quieres montar una empresa, busca primero todo lo que hay alguien que ya hizo lo que yo quiero hacer, Iván. Increíblemente. Hay alguien que ya hizo lo que yo quiero hacer. Por ejemplo, ¿cuántos canales cristianos como la red cristiana no existen? Hay muchos, ¿verdad que sí? Hay muchos canales. Hay muchas. Entonces, la Biblia tiene mucho que decir acerca de la pereza. Y los proverbios, especialmente, están llenos de sabiduría concerniente a la pereza. Entonces, para yo ser exitoso, un cristiano exitoso o una persona exitosa, número uno, no tengo que ser perezoso. Entonces, el deseo del perezoso le mata porque sus manos no quieren trabajar. De hecho, aquí hay un problema ahorita en los Estados Unidos. La gente no quiere trabajar. No quiere trabajar. Dice, se buscan empleos, se pagan las horas aumentales. No quiere, no quiere. Y hay otro proverbio que dice el perezoso, las excusas. Dice, el perezoso, el león está en el camino. Y él dice, el león está en el camino y el león está en la calle. Pero ese no va a llegar ahorita. Ese no viene. Ese no viene. ¿Se acuerdan del cuento de Pedrito? Ahí viene el lobo. Ahí viene el lobo. Hasta que un día llegó y nadie le creyó. No le creyeron cuando ahí sí vino. Bueno, número uno, para alcanzar el éxito no puedo ser perezoso. Número dos, tengo que tener disciplina. No puedo decir que voy a comenzar el gimnasio el lunes que viene. Y el lunes que viene, digo, el otro lunes lo comienzo. Pues empezar el lunes que viene y parar el martes. O parar el miércoles porque te dolió un poquito. De hecho, para los cristianos que ven el canal, ¿cuántos de ustedes, no sé, están haciendo un curso de estudiar la Biblia en un año? ¿Y cuántos ya renunciaron? Bueno, pastor, es que me salió un trabajo nuevo y ya no puedo estudiar la Biblia en un año. Porque cuando tú ves, a mí me parece algo bien, 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 bien gracioso cuando tú ves en las redes sociales, en muchas personas poniendo las metas, las metas del año. Voy a leer la Biblia en un año, ayunan, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Y yo creo que ya en este trimestre ya podemos evaluar quién va bien y quién va mal por falta de disciplina. Entonces Dios no es un Dios perezoso. Dios es un Dios disciplinado. Y la disciplina se refiere a qué? Entrenamiento. Esperando para producir y determinar un carácter y un patrón de conducta. Si tú decides no voy a comer más azúcar, tienes que tener el carácter para decirle no a un helado. Tienes que tener carácter para decirle no a una rosquilla. Y entonces eso va a producir un patrón de conducta en tu vida. La palabra dice arrepentidos y convertidos. Nada con decirme, ay Dios mío, perdóname que me comí esta rosquilla. Si te arrepentiste. Eso es arrepentimiento. Gloria a Dios. Gracias porque te arrepentiste. Te felicito. Pero dice convertido. Convertido es cambio de conducta. Tengo que cambiar mi conducta. No puedo decir me arrepiento y mañana vuelvo a hacer lo mismo. Voy a comenzar algo hoy. Entonces el éxito no es para los perezosos y no es para los indisciplinados. Aún lo vemos en el mundo espiritual. Hay gente que dice, oye, yo quisiera ser como tal o cual pastor, quisiera predicar. Pero estás estudiando la Biblia. Estás concentrándote en la palabra. ¿Cuántos textos te sabes de memoria? ¿Cuántos libros tiene la Biblia? ¿En cuántas partes está dividida la Biblia? ¿Cuáles son los libros? ¿Cuáles son las cartas de Pablo? ¿Cuáles son las cartas de Pedro? ¿Cuáles son los evangelios? Empecemos por ahí. Entonces es importante cuando yo soy disciplinado. Y eso tiene que ver con éxito. Tanto para los cristianos como para los no cristianos. Para una persona alcanzar éxito en el mundo, no tiene que ser perezosos. De hecho, la gente de éxito dice que duerme muy pocas horas porque está enfocado en alcanzar su objetivo. ¿Alguna referencia bíblica para este tema de la disciplina? Y sobre todo como para que la gente haga esta tareita que venga aquí a los contenidos de la red cristiana y tengan, sí, como un propósito real para que estos contenidos sean como lo que queremos y lo que ha puesto Dios en nuestro corazón. Esa es una bendición para ustedes. Una referencia bíblica a cualquiera una de ellas. Y la ponemos ahí. Y se las voy a leer. Nuestra querida Claudia ya la va a escribir. Ponle la firma, mi querido. Segunda de Corintios 5.17. Mira lo que dice. Dice así. De modo que si alguno está escrito, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas. Nuevas. Nuevas. Y Colosense dice que él va renovando. Pero él nos va renovando hasta el conocimiento de la imagen que nos creó. Colosense 3 del 9 al 10. Él nos va renovando hasta el conocimiento en la imagen del que nos creó. O sea que para eso hay que tener disciplina. Para que tu vieja naturaleza. Yo siempre lo digo. No es que la vieja naturaleza se va. La vieja naturaleza está ahí. Simplemente que hay una nueva. Pero hay que ser disciplinado con esa nueva naturaleza para poder seguir adelante. Y hay seis disciplinas espirituales. Disciplina número uno. Jesús tiene que ser centro de tu vida. Disciplina espiritual número dos. Tienes que mantenerte fijo en la palabra. Fijo. Memorizándola. Estudiándola todos los días. Leyendo la palabra. Número tres. Disciplina número tres. Tienes que tener un tiempo de oración diaria. Disciplina número tres. Tienes que orar. Disciplina número cuatro. Tienes que compartir con tus hermanos en la fe. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Disciplina número cinco. Tienes que ser testimonio al mundo. Y la disciplina número seis. Eso es una cruz. Una cruz. La disciplina número seis. Es que tu vida pueda ser de inspiración para otro. Ahí se las dejo. Cuando tú. Lucas nueve veintitrés dice así. Cualquiera que venga en pos de mí. Niegue si a sí mismo tome su cruz cada día. Y sígame. O sea, yo soy una. Puedo ser una cruz. Ejemplo para otras personas. Excelente. Y pastor. Así como para cerrar un poco el tema de. Sin miedo al éxito. Pero de manera integral como cristianos en la fe. ¿Con cuáles cerrarías? Me falta una. Sí. De tres. Pereza, disciplina y falta una y muy importante. ¿Cuál es? El compromiso. El compromiso. El compromiso. Guau. Listo. Tengo que tener compromiso. Hay citas bíblicas que hablan del compromiso del cristiano con los diferentes aspectos de la vida. Con la familia. Con el vecino. Efesios seis cinco. Hebreos diez veinticinco. Primera de Corintios seis diecinueve. Y hable ese compromiso que debo tener con la salud. ¿Sabes? No. Por ejemplo, la Biblia habla que dice que debemos cuidar el cuerpo porque es templo y morir el Espíritu Santo. Ese es un compromiso que yo tengo que tener con mi cuerpo. Yo no puedo comer todo lo que quiero. Ni todo lo que se me apetece. Y menos después si ya usted pasó de los cuarenta. No es que lo estoy llamando viejito. Sino que se tiene que cuidar. Tiene que hacer ejercicio. Tiene que tomar más agua. Entonces tengo que estar comprometido conmigo. Tengo que estar comprometido con mi familia. Tengo que estar comprometido con mi trabajo. Entonces Jesús lo dijo así. Mateo veintidós treinta y siete. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento. Jesús nos está diciendo que cada fiebre de nuestro cuerpo, cada aspecto de nuestra vida, debe estar comprometido en amar y servir a Dios. Y sin miedo al éxito. ¿Cómo yo alcanzo ese éxito? En una vida centrada en Dios y no en mí mismo. Una vida centrada en mí mismo es una vida enfocada en el orgullo, en la arrogancia, en mis logros, dependiendo de mí mismo y de mis capacidades, procurando agradar al mundo y a sus caminos, mirando a las circunstancias desde una perspectiva humana, una vida egoísta y una vida ordinaria. Una vida centrada en Dios, es una confianza en Dios, dependencia de Dios y su poder, vida enfocada en Dios y en sus actividades, humilde ante Dios, una persona amable. Y quiero cerrar con esto. Gálatas 5, 22 al 23, dice, habla del fruto del espíritu. Es uno, el fruto del espíritu es uno, que tiene nueve cualidades o nueve propiedades o nueve características. Dice, amor, gozo y paz. Los tres primeros frutos son para con Dios. Las tres primeras propiedades son para con Dios. Bondad, paciencia y benignidad es para con el prójimo. Fe, templanza y mansedumbre es para conmigo. Si el fruto del espíritu se produce en mi vida, sin miedo al éxito. Vamos, amor, gozo y paz solamente te lo puede dar Dios. Tú necesitas para con el prójimo paciencia, bondad y benignidad. Y para ti y para mí necesitamos templanza, fe y mansedumbre. Y ahí se cumple la pereza, ahí se cumple lo que hablamos de la pereza, la disciplina y el compromiso. Y ahí dice la palabra que así como prospera tu alma, tú también y yo vamos a prosperar. Y no tengo nada en contra de la gente que prospera. Gloria a Dios por lo que prospera. Pero que prosperemos de la manera correcta. Hay personas que verdaderamente no prosperan y van porque el corazón no está correcto. Y Dios tiene que analizar nuestros corazones. Cuán correcto está mi corazón para el éxito. Cuán preparado está mi carácter para el éxito. Y quiero darle esta frase. Dios nunca te va a llevar a un lugar donde tu carácter no te pueda sostener. Muy lindo. Y para el éxito necesito tener carácter. ¿Tú te imaginas una persona que se vuelva multimillonaria de la noche a la mañana? Sin carácter. Que lo hemos visto mucho. Sí. Mucho. Es el caso particular de algunos deportistas, querido Pastor Ronald Torres. Que de repente no están preparados, como muchos de nosotros no estamos preparados, para llegar a ser poderosos, famosos o multimillonarios. Cuando hemos tenido la oportunidad de guiar a algunos de los muchachos, como coach, por ejemplo, que he tenido el privilegio y la bendición, y la responsabilidad de ser coach, de dirigir equipos de fútbol, de soccer, es una de las enseñanzas que Dios puso también en mi corazón, lo que acabas de compartir, Pastor. Nosotros, o sea, yo he escuchado muchas veces, y pues respeto a los que piensan así, ¿no? Dicen, no, pero es que a mí no me importa cómo será la vida de esta persona. A mí lo que me importa es que él gane el partido, que él gane el juego. Entonces, ahí uno dice, guau, espera un momento, porque yo prefiero deportistas integrales. Yo prefiero ese deportista que cuando termina su juego, llámese cualquier disciplina deportiva, pues tiene que ser persona, porque la vida continúa. Entonces, el tiempo terminó, el juego terminó, ¿y quién eres? Entonces, me encanta lo que acabas de compartir, querido Pastor Ronald, porque definitivamente así es como debemos trabajarlo. Así es como debemos aplicarlo. Sin miedo al éxito, claro, sin miedo al éxito, pero de manera integral. O sea, la parte espiritual y la profesional deben ir de la manito. Me encantó. Lo recibo para bien y estoy seguro que muchos de los que se meten por aquí y pasan por el canal de la red cristiana.com, así lo van a recibir, querido Pastor Ronald. Sin miedo al éxito, ¿por qué? Porque tengo que tener carácter para el éxito. La pregunta aquí hoy es, ¿estoy preparado para el éxito? Porque Dios, Dios quiere que seas prosperado en todo. Ahora estamos preparados para ese éxito, para recibirlo. Tengo el carácter, tengo la constancia, la disciplina, el compromiso. No soy una persona perezosa. No digo, no, no, no vivo. Yo siempre digo, las personas de éxito no viven por sentimientos ni por emociones. Viven por principios. Por principios. Las personas exitosas viven por principios. No, es que hoy me siento bien, Iván, y hoy quiero meter, por ejemplo, 10 goles. Chicos, no te mandé a meter 10 goles, mandé a meter un gol. Uno, no 10, uno. Pero es que yo me siento bien el día siguiente. No, yo quiero que voy a renunciar a esto porque esto no es para mí. Yo creo que yo me equivoqué. ¿Cuántas personas no vemos así en el día tras día? Montados en las emociones que no dejan de ser una montaña rusa. Y ojo, las emociones no son buenas ni malas porque Jesús las tuvo. Jesús lloró, Jesús se molestó, Jesús me imagino que cuando compartió con sus discípulos también rió. Jesús era una persona amable, amorosa, pero comprometida con lo que iba a hacer. Y Jesús fue exitoso porque exitoso es hacer lo que dijiste que ibas a hacer. Eso es ser exitoso. Si tú dijiste hoy que ibas a hacer la agenda, que ibas a cumplir, que ibas a grabar, por ejemplo, este programa, por ejemplo, Iván y yo que estamos aquí, que íbamos a sacar este programa al aire hoy. Ya nosotros fuimos exitosos porque cumplimos con la agenda de hoy. Con el propósito. Hoy fui exitoso. Amén. Ahora. Eso está bueno. Dale, Iván, muchas gracias y hasta la próxima. Nos pueden conseguir en arroba Pastor Ronald Torres y en el canal de YouTube Pastor Ronald Torres. Y por supuesto, por favor, encienda la campanita acá de la Red Cristiana para que lo avise cada vez que hay un video nuevo. Muchos videos hermosos, muchos videos buenos. Así que y muchos debates buenos porque por ahí leo los comentarios. Muy buenos debates que se prenden por ahí. Excelente. No puedo responderle a todo y no puedo leerlo todo, pero de vez en cuando leo algunos comentarios. De verdad, gracias Iván por el trabajo y gracias. Dios los bendiga. Y gracias a ti por eso, por ese compromiso también. Mira que estás cumpliendo lo que dices. Es un compromiso con los amigos de la red cristiana punto com aquí en YouTube y lo cumples. Gracias por eso, Pastor. Muchas bendiciones para ti, para tu hermosa iglesia, tu familia. Y aquí estamos en la red cristiana punto com alcanzando almas para Cristo. Un abrazo, querido Pastor. Ya saben, sin miedo al éxito, pero de manera integral. Gracias por suscribirse a la red cristiana punto com los que no lo han hecho. Los invitamos para hacerlo de sin costo alguno, absolutamente gratis. Simplemente le haces clic y listo. Activas la campanita, como dijo el Pastor Ronald Torres, para que te enteres de todos los contenidos que subimos permanentemente aquí en la red cristiana punto com y que esperamos sea de bendición para todos ustedes. Así que sin miedo al éxito, aquí estamos, siguiendo en la red cristiana punto com. Muchas bendiciones para todos y permiso.